8 de la mañana de 31 minutos 6 grados en la temperatura dos décimas con una humedad del 74 por ciento ustedes están viendo en pantalla que lo están siguiendo por el canal de facebook de cadena 9 nuevo facebook me recordemos nuevo facebook tienen que ingresar grupo cadena 9 o cadena 9 directamente el otro se tuvo que bajar un problema que ya hemos contado se perdió todo en definitiva como un incendio en una casa bueno menos grave pero si comercialmente eso nos está originando algunos prejuicios está a gusto y politi bienvenido un gusto que es el titular de la UDAI no es julio de la ANSES el administradora nacional de la seguridad social cómo estás bien muy buenos días Gustavo bueno todo bien pasando un poco a contar alguna novedad y bueno el trabajo diario que venimos haciendo en la oficina bueno tema hay una moratoria gente que se está jubilando y algo conjuntamente con ello otra gente también se ha preocupado porque vienen mensajes de burry por un lado y de mi ley por el otro si gobernamos al diablo con todos esos temas con todas esas moratorias si tenemos vigente una nueva ley de moratoria que salió este año fue votada por el congreso nacional por ambas cámaras ya desde el año pasado se había tratado en el senado y finalmente se aprobó en diputados este año por lo que es de reciente aplicación digamos en el mes de abril arrancamos con esta moratoria que se denomina plan de pago de deuda previsional y es importante remarcar que por ley tiene una vigencia de dos años o sea hasta 2025 hasta el primero de marzo 2025 va a estar disponible digamos la moratoria eso no se puede tocar para tranquilidad algunos vecinos que fueron a consultar estos días por ley digamos tiene una vigencia dos años bien bueno estas personas jubiladas el primero de marzo del año 25 cuando vence esta moratoria pero que ya están jubilados y están pagando esa moratoria y la han terminado de pagar si no modifican nada no modifican nada no se vuelve todo atrás y no se les cae la jubilación no 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 por ley digamos tiene una vigencia de dos años la ley de plan de pago bien y bueno lo que ha pasado por ahí con moratorias anteriores es que se prorrogaba digamos es importante remarcar porque es una cuestión obvia aunque hace falta a veces remarcarlo la importancia de las moratorias porque vos tenés 7 de cada 10 varones llegan a la edad jubilatoria sin los años de aporte y 9 de cada 10 mujeres por lo que sería imposible para la gran mayoría de población poder acceder a una jubilación con los 30 años de aporte así que regulares de cada 10 33 varones por eso llegan con los 30 años y de mujeres una de cada 10 exactamente solo una de cada 10 mujeres esto pone en blanco y negro la crisis nuestra es permanente no por los temas financieros sí sí exactamente por eso es importante que existan leyes de moratoria previsional que permitan regularizar a aquellos vecinos vecinas que no llegan con los años de aporte que puedan ir pagando en este caso la nueva ley que es un plan de pago de lo que se denomina deuda previsional te permite ir pagando y cancelando estos periodos de deuda bien para poder acceder a una jubilación es importante remarcarlo ya sea nadie está regalando nada es una moratoria te permite ir pagando y regularizando es importante aclararlo por esta cuestión que circula por ahí como eslogan de campaña algunos candidatos de dinamitar el sistema previsional porque funciona mal pero bueno plantean soluciones que están alejadas de la realidad cotidiana si vos me venía a plantear un sistema de capitalización privado todo bien bueno pero qué haces con los millones de argentinos bueno son por ahí miles al año que cumplen la jubilatoria y no llegan no llegan con los años de aporte qué solución le da mientras tanto eso por ahí se le olvida de unos candidatos en campaña te hablan de criticar el sistema de jubilación que hoy como lo plantean la expresión es muy muy seria muy delicada arreglártela como pueda como está planteado pero claro esto es una crisis enorme y de un problema muy serio en la tercera edad y conjuntamente con ello a las familias que en todo caso se tendrían que estar ocupando de esas personas mayores pero hay que algunos que están totalmente indigentes y solos si la pregunta que se hace con esa gente se la tira al agua claro o sea hay hay que reconocer como plantea por ahí evidentemente si hay un problema no sé si problema pero vos tenés cada cada año menos trabajadores en actividad en proporción y más personas jubiladas a nivel mundial no un problema argentino sí 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 y bueno Francia se le genera la gran crítica al gobierno precisamente por esa razón claro más que nada por el aumento digamos de la esperanza de vida bueno por eso la baja de la natalidad más que nada es un fenómeno se dio primero en los países desarrollado y se está extendiendo digamos a resto de los países bueno partiendo ese problema o sea vos tenés que dar una solución bueno tiene que ser pensada a mediano a largo plazo vos tenés hoy el problema digamos van a la oficina de haces todos los días lo vemos porque trabajamos con los vecinos y vecinas que se acercan a asesorarse para la jubilación esto que decíamos al principio tenés una de cada 10 mujeres solamente llegaría con 30 años de aporte acceder a una jubilación y 3 de cada 10 varones entonces qué solución hay momentánea digamos para esas personas porque vos no podés compensar ahora esta moratoria claro es importante la existencia de ella en moratoria por esta por esta cuestión que veo que algunos candidatos planean eliminarla directamente no es que proponen mejorarla pero bueno es importante aclararlo porque hubo muchos vecinos por ahí preocupados y que se asustan además sí pero bueno para tranquilidad de ellos por ley hasta el primero de marzo 2025 o sea concretamente hasta el 28 de febrero de 2025 va a estar vigente la ley de plan de pago de deuda previsional que es la que se está aplicando desde este año desde abril concretamente bien augusto también ANSES tiene un crédito precisamente para todos los jubilados y pensionados vigente sí cómo se canaliza eso si los créditos de ANSES son un programa que ya viene hace varios años lo que suele hacerse cada tanto viste se aumenta el cupo en este caso hasta hace poquito se podía sacar hasta 240 mil pesos jubilados y pensionados y se aumentó el cupo a 400 mil pesos para jubilados y pensionados de beneficios contributivos en el caso de aquellos que perciben pensión no contributiva por invalidez pensión de adulto mayor o pensión de madre 7 hijos el monto máximo que pueden sacar es 150 mil pesos bien el trámite es con turno de manera presencial en la oficina es con turno programado importante aclararlo lo que si tenemos por ahí un problema con desaturación digamos de turno sí sí claro que el mundo lo quiere sacar porque tiene una tasa muchísimo mejor o sea no tiene punto comparación la tasa de los créditos de ANSES con la de un banco pero por una cuestión que el organismo como no tiene fin de lucro el crédito tiene una función social no es que el organismo recauda ofreciendo créditos lo puede ver cualquiera que haya sacado en la tasa muy baja o sea no tiene forma de competir un banco una financiera contra el crédito de ANSES por esta cuestión social así que bueno remarcar eso que los turnos son es con turnos programados tienen que estar sacados de antemano o sea no puede dirigirse al menos por ahora no puede ir un vecino el día de hoy se presenta y lo saca bueno tiene que tener turno programado desde que se puso en vigencia me imagino que habrán atendido mucha gente con esta con este pedido sí sí han sacado desde julio más o menos que se se empleó el cupo hasta ahora debe haber más de 1200 turnos sacados pero bueno es un número si bien es un número alto recordar que tenemos más o menos 10 mil 700 beneficios de jubilación y pensión en 9 de julio 10 mil 700 beneficios y el número más bajo porque hay algunas personas que por ahí cobran jubilación y pensión de viudés digamos bueno pero ahora tenés saturados los turnos sí y por cuánto tiempo se puede estar descongestionando eso de acuerdo no es cuando bajen un poco la demanda y está dando de acá a 60 días más o menos lo que siempre tratamos de hacer en la medida posible a veces nos habilitan algún operativo hemos estado trabajando los días sábados desde que salió la ampliación digamos tuvimos tres operativos de atención los días sábados también siempre con turno programado no es que acomodar el sábado algún conocido nada se habilita la página de turnos y la gente saca igual que le da un lunes le da el sábado pues siempre genera confusión a veces porque van el sábado preocupado viste preguntando mirá me dio un sábado el turno pero bueno hemos estado haciendo operativos junto a los trabajadores y los sábados hasta las dos de la tarde o hasta la una no depende del operativo estos últimos que hicimos eran operativos de tres horas de nueve a doce bien y bueno por suerte ha habido bastante afluencia se ocuparon rapidísimo los turnos del sábado varios trabajadores acompañaron y bueno pudimos atender muchos vecinos bueno también tienen progresar ustedes en el marco de los servicios que brinda la ANSES si importante aclararlo que estamos en fecha de inscripción de progresar hasta el día 31 de agosto bueno para aquellos que no saben las becas progresar son una ayuda económica destinadas a aquellos alumnos que estén terminando el secundario que estén haciendo alguna carrera tercera o universitaria o que estén haciendo algún curso de formación profesional en las instituciones habilitadas acá el 9 de julio tenemos y perdón y que hay que acreditar ahí en la inscripción claro la regularidad bien tiene dos grandes requisitos digamos primero obviamente la regularidad de la carrera o el curso y después hace un cruce socioeconómico ANSES con ingresos de grupo familiar que no pueden superar los tres salarios mínimos más o menos según el salario vigente ahora en agosto tres salarios mínimos son alrededor de 338 mil pesos bien del grupo familiar bueno es decir en 9 de julio tenemos curso de formación en dos centros habilitados habilitados que son el centro 401 que funciona en la sede de UPCN ahí en la Santa Fe y el centro 402 en la General Paz donde está la escuela autocraus bueno tienen muy linda oferta de cursos trabajan mucho por ahí el 402 que funciona en la autocraus aprovecha quizás la instalación de la escuela técnica y da cursos por ahí más orientados a electricidad cursos de gas y esas cosas y el centro 401 tiene una oferta más variada en lo que respecta a los cursos bueno hay más de 180 personas que se anotaron para la carrera que se habilitó ayer conjuntamente con otros de la universidad de 3 de febrero que se dicta va a ser en el centro que estamos hablando San Cayetano bueno esos jóvenes porque la mayoría de esos jóvenes muchos docentes dicho sea de paso para la formación audiovisual la pregunta es eso están en condiciones de inscribirse dada la carrera que recién inicia si mira lo tendría que averiguar porque hasta ahora teníamos solamente esto que te decía los centros de formación bien y los terciarios que son el IZ el hospital que da carreras por ahí de a veces tiene cupos de enfermería y bueno la escuela comercio a la noche ahí funciona el centro de formación docente 401 el instituto perdón el 401 no perdón el instituto número 4 el 401 del centro de formación laboral en la escuela comercio a la noche funciona el instituto número 4 que da muchos profesorados y algunas tecnicaturas todos ellos que nombré aplican para la beca y el 402 también es de formación con salida laboral si 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 401 en UPCN 402 en la escuela Tocraus dan cursos y después tenés los tres terciarios que son el que funciona en la escuela comercio a la noche número 4 el IZ y el hospital bueno y ahora empieza esas son las instituciones y ahora empieza si ahora tenemos el centro San Cayetano si dos nuevas carreras con puentes si califica puentes en definitiva si tendremos que averiguarlo a ver si aplica viste cuando haces la inscripción en la página tenés que buscar siempre la institución de origen en este caso sería la UNTREF pero si buen dato lo voy a averiguar para y si porque para la próxima inscripción porque fijate vos en poco tiempo la cantidad de personas que se han inscrito para esa formación si si evidencia por ahí la falta de de carreras y oportunidades para los jóvenes no juliense porque también tenemos quizás un problema que a veces ofertan las mismas carreras entonces tenés por ahí las carreras que se ofertan después tenés mucha mucha oferta laboral digamos y hay muchos que no pueden dedicarse a lo que estudiaron por esa cuestión claro bueno es importante que haya más más carreras así hay más más oportunidades que los jóvenes puedan quedarse acá y dedicarse a lo que estudiaron también es importante esa es la gran posibilidad así bueno mencionaron perdón hasta el 31 de agosto está vigente la inscripción a progresar bueno cualquier duda la semana que viene de lunes hasta el mismo jueves 31 voy a estar en la oficina de ANSES por cualquier duda con la inscripción o problema de inscripción bien bueno te cambio de tema porque ustedes vienen recorriendo constantemente las localidades del distrito sí sí algunos días de la semana van a Dudiñá otros días de la semana van a Quiroga y así hoy es donde están yendo ahora en un ratito vamos a estar en la niña atendiendo la delegación municipal bien más o menos a las 10 de la mañana vamos a estar allá pero sí bien como decís tenemos visitas todos los meses a Dudiñá, Quiroga y Patricios y el resto de los pueblos por ahí nos vamos rotando la niña y Nahón estamos un mes en cada uno o sea tenemos visitas cada dos meses un mes la niña, un mes Nahón, un mes la niña y así y el resto de los pueblos nos vamos rotando por ahí los pueblos más pequeños o que tienen una llegada más directa a 9 de julio por ejemplo provincial o French o sea nos gustaría estar todos los meses pero por ahí entendemos que es más complicado el remis del vecino de pagar un remis para el vecino de Nahón o de la niña o de 12 de octubre que también hay que considerar quizás tienen mucha más distancia y bueno está bueno acercarse con los organismos porque resolvés trámites que son por ahí muy sencillos y le ahorras un viaje en remis o que por ahí no es solo gasto económico sino perderse una mañana el 9 de julio digamos tener que pedir permiso de trabajo o pedirle a algún familiar que lo traiga viste todo lo que implica por ahí movilizarse de la ciudad cabecera así que está bueno acercarse siempre tenemos buena respuesta por parte de los vecinos y bueno seguimos siempre con la agenda sin interrupciones bueno y que sirva esta charla también para los vecinos de la niña que sepan que cerca del día de la mañana va a estar ahí exactamente así que los esperamos en la delegación municipal de la niña a las 10 en punto bueno pero como representante del ANSES no va solo van no no vamos con otros organismos tal cual bueno el día de hoy vamos con Ministerio de Desarrollo Social de Nación Ministerio de Trabajo IOMA y Promotores de Salud Comunitaria así que vamos a estar ahí varios organismos pero bueno ya venimos trabajando con esta agenda hace bastante si 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 la llevan articulada bueno Augusto muchas gracias por estar en despertate hoy y darle toda esta información de servicio a los vecinos que es de alto interés para cada uno y sobre todo sacar de dudas aquello que dicen bueno yo me estoy tratando de jubilar con esta monatoria o se acaban de jubilar y dicen que va a pasar cambia de gobierno que va a pasar voy a parar el diablo hablando en criollo ah bueno aquellos vecinos por ahí que estén en dudas siempre sugerimos acercarse obviamente pero bueno en el caso de jubilaciones no tenemos por ahí saturados los turnos así que se puede sacar turno y asesorarse la semana que viene ya va a estar dando turno bien se puede despejar todas las dudas concretamente de de este plan de pago no solo aquellos que tengan la edad sino los que tengan menos de 10 años de la edad jubilatoria también pueden ya pueden adherir a la moratoria al plan de pago sugerimos acercarse siempre esta bueno acercarse antes de cumplir la edad porque uno puede ir viendo ir acomodando los papeles vos ves que no se tenes los aportes de un empleador quizá no están acreditados tenes tiempo para pedir una certificación de servicios o juntar los recibos de sueldo e ir solucionando todo para cuando llegue a la edad ya tenes todos los papeles en orden digamos bueno y en forma individual aquellos que son autónomos de cual sería una una cuenta para ir regularizando está en función de la cantidad de años de aporte que le falta si varia varia mucho digamos según los años de aporte que tengas y hay que ver que conviene en cada caso porque hay algunos que quizá les falta muy poquito y no quieren pagarlo de antemano lo pagan inician el trámite y lo van pagando por moratoria después lo que te permite el plan de pago a diferencia de moratorias anteriores es ir pagando de antemano claro por eso vos podés ir por ejemplo te quedan dos años para iniciarlo podés ir adelantando cuotas si querés así después los primeros años de jubilación no te significa tanto la el descuento de la moratoria pero bueno sugerimos acercarse despejarse todas las dudas si si más que nada es importante antes de adherir a una moratoria tener en orden todos los aportes que si tuviste efectivamente porque pasa mucho que se acerca algún vecino que tuvo aportes en los años 80 por ejemplo y no están acreditados en el sistema bueno tiene la oportunidad si va con tiempo es más fácil de pedir certificación de servicios buscar recibos de sueldo porque a veces parece sencillo pero capaz va y la empresa no está más falleció el titular de la empresa quebró o esas cuestiones o viviste en otra ciudad cuando era joven laburaste en otra ciudad entonces es más difícil pedirlo por eso sugerimos acercarse asesorarse algunos años antes como para ir previendo ya teniendo todo ordenado bien, Augusto, recientemente la página de ANSES fue hackeada la base de datos la de PAMI la de ANSES también fue hackeada o no? no, no, no ANSES por ahora funciona todo en orden no, pero bueno siempre hay que tener cuidado siempre remarcamos más allá de algún ataque a la página lo que suele pasar es por ahí los ataques cibernéticos las estafas a algunos beneficiarios de ANSES o de PAMI también por ahí llama el nombre de ANSES ofreciendo algún pago de un retroactivo esas cuestiones no, no, remarcar que siempre esos llamados son falsos ANSES nunca te llama para avisarte que tenés para cobrar un retroactivo ni nada, en todo caso se te cita a la oficina de manera presencial pero nunca se nunca te va a pedir por teléfono que vayas a un cajero rápido ni que le pases una clave ni nada ni información confidencial eso es importante remarcarlo ya que lo mencionabas si, si, por los cuentos del tío no? si, si, la modalidad por ahí que más afecta a los beneficiarios ANSES son cuentos del tío, llamadas por estafa y fijate vos, bombero tuvo que salir con una con un mensaje de que no hay ninguna rifa en este momento en danza a la luz precisamente de cuentos del tío claro y cuando se convoca bombero la gente se moviliza si, 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 si pero bueno, en el caso de ANSES también genera duda cuando alguno escuche una noticia por ejemplo, ampliación de la moratoria y esas cuestiones y al toque te llaman algún número pero, por lo general se pueden hacer números de afuera que llaman y te ofrecen y además llaman en horarios donde la oficina está cerrada claro por ejemplo a las 5 horas tarde pero bueno, es importante eso, recalcar ANSES nunca se comunica para ofrecerte ningún retroactivo ni pedirte que vayas al cajero ni le pases ninguna clave bien en todo caso se cita a la oficina para si hay algún inconveniente, pero bueno no se comunica para avisarte de esas cuestiones muchas gracias no, gracias a gusto a gusto, bueno, valoramos el gesto de estar hoy en Despertate con toda la información muchas gracias muy amable la pausa Cadena 9, desde 9 de julio la radio de la región